¿Qué onda PeopleGamer? ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente, bien mi gamer, ¿verdad que es? M.K.K.Rey, bienvenidos a este primer enfrentamiento del Grupo B de esta primera temporada de la Liga Gears Lounge en Gears of War 4. Yo soy M.K.K.K.Rey, aquí nos acompaña M.K.F. Tiger. Gente, buenas noches, bienvenidos a este primer enfrentamiento del segundo día de la Liga Gears Lounge, y la estamos arrancando, y bueno, empezamos ahora 8.9, un poco tarde por muchas complicaciones con el Xbox, que bueno, se actualiza el puto Xbox, una cosa terrible. Listo, los rosters perfectos. Los rosters perfectos, muchas gracias Arturo que ya anda por aquí, muchas gracias a los suscriptores que ya andan por aquí, más de 100 personas ya reunidas en este primer puntualitos, ahora sí nos ganaron ellos, y pues ya estamos listos, Dika, ya nada más falta, pues que yo le dé iniciar y ya todo va a estar. Vamos a ver a los chicos, Dika, de Haven contra los chicos de ROTLESS, Dika, eh. Vamos a ver qué tal les va. Sí, sin lugar a dudas, no sé, sinceramente no me suelen los chicos de RHS, pero sus GTs me suenan bastante, eh. Eh, han de ser los mismos de Phyrex, eh, yo creo, son, yo creo que los mismos de Phyrex. Sí, porque los GT, el Optitube, el Farruko, y esos güeyes me suenan, me suenan bastante, pero pues bueno, vamos a ver cómo les va, sin lugar a dudas, vamos a ver cómo van a ser los chicos de HVNML, y sin lugar a dudas, creo que yo va a ser un muy buen enfrentamiento, por lo menos, aunque en el, bueno, ayer en el grupo A iniciamos con desventajas de jugadores, pero en esta ocasión son 5 contra 5, está todo perfecto, así que vamos a tener un muy, muy buen primer enfrentamiento, creo yo, Mede. Pues sí, vamos a tener un muy buen enfrentamiento, Dika, el mapa es, este, Punto Muerto, un mapa conocido ya por todo mundo, la verdad que es, es un mapa muy querido. Drax, Haven, Haven dicen que va a ganar, pues vamos a mandarle GG's a Haven, o a ROTLESS, vamos a mandárselos para que entraren en ambiente aquí en el chat. Eso es todo champ, y pues ojalá que ganen los chicos de Haven, yo le voy a Haven, y pues ojalá, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que traen, ¿no? Sí, qué es lo que traen, y además de eso, pues cómo lo hacen, ¿no? Recordar que este nuevo modo que son 5 contra 5, pues cambian muchísimas cosas, si no sé, ¿quieres ver a alguien en específico? Pues vamos a ver a R, a Fractalsk, a ver qué tal les va, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, y este, y ya sobre eso vemos. Vale, vale. Te lo dejo, Diego. Vamos a ver qué lo... Sí, perfecto, vamos a ver, tiene a JD, este chico de Fractal, va para la parte de Nates, ahí se ponen ese carrito, y se va a cubrir a los compañeros para que no los crucen por ahí. Pues choques para Mackie, para Farruko. Muy buena choque aquí por parte de los chicos de RHS. Uy, pero rapidísimo, contestan, pero ahora tienen boomer los chicos de RHS, muy buena primera baja ahí con ese boomer, ya los están empezando a cruzar. Bastante, bastante bien, ahora, uy, debería caer un boomer ahí, hacer los dos. Bueno, no, no un boomer, pero bueno, por lo menos se va con la escompeta ahí. Estos chicos son 2 contra 2 ahora, Mele, pero no sé qué pasó con el boomer, que debió de haber hecho por lo menos dos bajas, y solamente lo vi que hizo una baja, pero bueno, muy bien, Aidero. Lo hace bastante, bastante bien, y bueno, ya son 2 contra 1 este chico de Aima, que está en modo evasión, Mele, vamos a ver cómo lo hace, se mueve bastante bien. No, pero bueno, lo derriba por la espaldita. Luis DJ, primera ronda para los chicos de RHS. Se metió en una muy mala situación, Dica, estuvo ya, se encerró el solito, pero los chicos de Rottles, pues llevan la primera ronda, Dica, de la noche. Sí, bastante bien, y por parte de Nero, que va en MP de la partida, Dica, Mele, se llevó 4 bajas nada más, 700 puntos en la primera ronda. Pues vamos a verlo, vamos a ver a este chico Nero, y pues este, vamos a ver que yo... Tienes al Hoffman militar, vamos a ver, va a la parte de boomer, recordar que creo que, si no mal me equivoco, él fue el que tomó el boomer en la ronda pasada, vamos a ver si lo hace de igual manera, por ahí tiene que lanzar una boomer, muy buen primer descuento aquí para los chicos de RHS, que se le mete por la espalda, tiene una lanza ahí, no sé, bastante, bastante dudosa, tiene que ver lo del boomer, ¡No! ¡Lo dejaron tirar al boomer al gusto! ¡Qué buen boomer, eh! ¡Qué buen boomer! Sí, bueno, el boomer estuvo, la verdad, bastante, bastante bien ahí, concretado, lo tiró muy, muy bien, pero siento, creo yo totalmente que fue estudio de los chicos de RHS, que le dan esa oportunidad a los chicos de tomar el boomer, y además de eso, bueno, de mal posicionarse, uy, qué buen es el sniper, de mal posicionarse, y dejarle que les meta ese boomer a los dos chicos, pero bueno, ahí lo van a perseguir, ahora son dos contra uno nuevamente, está bastante, bastante tocado este chico, viejo tiene una muy, muy buena, es un ahí para, bueno, impedirle el paso, y ahora lo que debe de cuidarse bastante es ese sniper, que ya le llega por la espalda, pero le llega con Nasher, le está pegando a Nasher, se mueve bastante bien viejo, pero dale, 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 no le alcanza, lo lleva al último, se lo termina llevando a Farruko, 2 a 0, por favor, los chicos de RHS. 2 a 0, muy bien los chicos, y pues bueno, Haven está teniendo problemas, si no se recomponen, miran, este chico, vamos a ver ahora Haven, vamos a ver a Drowen, a ver qué es lo que hace Drowen, y vamos a ver cómo se están yendo, mira, vamos a ver una cámara aérea, y vemos que los chicos de ROTLESS van 3 para Sniper, 1 a choque, ganadas de choque, 1 a FRAC, y se van 2 a Boomer, mientras que de los chicos de Haven, se van 3, entonces ahí abusados, porque van 3 al Boomer. Uy, lo agarran los chicos de HVN, por la parte de Instinct, pero uy, derriban a 2, 2 muertos, 3 muertos, ya solamente queda Instinct con ese Boomer, al menos de que haga algo, uy, olvídalo, Instinct solo con Boomer, pero Soliman, eh. Adiós, y tercera ronda para los chicos de RHS. Mira, hay una cuestión bien interesante, Dika, vamos a analizar y ver lo que está sucediendo en Boomer, porque, por ejemplo, este chico de Drowen se regaló en las granadas, Drowen se regaló en las granadas, y estos chicos de RHS, de ROTLESS, con 2 jugadores, están ganando a 3 que van a cubrir el Boomer, entonces, si uno se le regalen granadas, pues bueno, ya es GG, porque 3 están en el Boomer, ¿no? Vamos a ver a Fractals K, que tiene una lag, que bueno, ¿no? Ni los servidores dedicados le ayudan, ¿no? Pues bueno, vamos a ver otro jugador. Oye, si es cierto, va siendo TP bien sexy, ¿eh? Sí, qué bien, por ahí, muy bien Instinct, parece que se quiere recomponer, y vamos a ver a este. HVN, uy, no, ya ganó, ya ganó aquí este chico de RHS, lo hizo bastante, bastante bien, Boomer, escopetazos, BNG, solamente queda el chico de la lag, así que bueno, esta va a ser ronda para los chicos de HVN, Mel. Sí, vamos a verlo, tenemos, es que es un JD. Uy, pero qué bien se movió ahí, pero no, no le va a alcanzar ya, ya. Oh, bueno, qué buena, Dica, eh, qué buena, pero... ¡Qué buena, Dica, muy bien, qué buena jugada está haciendo Fractals! Y ya se despeló, Dica, falta que les haga Clutch, Dica, sería muy interesante, pero hoy vamos a ver qué tal, qué bien se mueve, Dica, con todo y el lag, pero bueno, no, dijo Drowen, cálmate, tranquilo, no pasa nada, pero ya estamos empezando a vivir las emociones de la liga y los chicos de, este, Haven ya sacan una ronda, eh. ¡Uy! Sí, la verdad, estaba pensando y eso estaba nada, eh, estaba nada de que este chico lo hiciera bien, lamentablemente, pues bueno, debe decirle a su mamá y a su hermanito o a su hermana que apague la computadora para que este chico pueda jugar al 100% y si no, bueno, para eso tiene su roster de 7 jugadores, ¿no? Hacer el cambio rápidamente por este chico, porque así con lag no creo que les ayude y cuidado porque les puede escozar bastante, hasta les podría escozar la partida a los chicos de RHS, muy bien ahí la primera baja, siempre está haciendo este chico la primera baja, él lo está haciendo bastante bien, los está espaldeando por la parte de Nate y no están metiendo ni las manos de estos chicos de HVN, no sé quién manden a cuidar a las Nate, pues lo hace bastante, bastante mal. No, hace rato mandaron a Drowen y Drowen muy mal, Drowen regala las frags, Dicca, las regala, eh, yo creo que ya es GG para los chicos de Haven, se van a ir 5 a 1 al parecer, Dicca, eh, vamos a darle su GG a Haven, lastimosamente porque, pues yo le voy a Haven, eh, y vamos a mandarle dos champs, ¿no? Para que no se sientan mal, pero pues no, muy bien por los chicos de Rockless, hay que mandarles unos champs, porque sí la están haciendo muy bien. Vamos a ver a Farruko, que va a tomar lo que son las de Choque, esas de Choque están haciendo mucho, mucho, mucho daño, y pues vamos a ver qué show, ¿no? Uy, cuidado por ahí, no se animó. Hardstyle, ¿cómo estás? Y pues bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, pero bueno, muy bien, Sneakers ya hizo por ahí una baja, tienen a Optitude, ya casi le están pegando, ya bajaron a Farruko, muy bien, ya se lo comió viejo, y van 2-2, pues vamos a verlo rápidamente, este chico quiere agarrar el Boomer, no me lo dejan, uy, no, qué mal. Uy, le pegó, eh, tocadísimo, uy, qué bien ahí. Qué bien se mueve Optitude, pero a ver si no le alcanza, uy. Uy, Optitude, bien ahí. Pero no, muy bien, muy bien, el chico de Haven lo estaba esperando, y saca otra ronda, Dica, otra ronda de Haven, respira un poquito, Haven, no mucho, pero sigue respirando. Claro, no sé lo que ustedes piensen, a lo mejor ustedes piensen que esto es inicio de comeback, no sé, no lo sabremos hasta que veamos esa ronda, pero por lo pronto les cae muy bien, porque recordar que, bueno, entre más rondas metas, pues más se favorece a la hora de empatar, así que, pues si ya te la van a meter, por lo menos intenta sacar las rondas posibles, y lo están haciendo bastante, bastante bien aquí los chicos de Haven, no vamos a ver qué es lo que pasa. Y como comenta Mele, esa granada de choque por parte de Farruko, les está aplicando muchísimo, muchísimo daño siempre. Uy, más primera baja, ¿eh? Primera baja para abajo. ¿Qué pasó? A ver cómo es un descuento. Fueron dos aliados, y dos enemigos. Entonces quedan ahí, tres contra uno, solamente queda Farruko versus tres. Hay sniper por parte de ellos, tienen boomers, lo tienen todo, Mele, así que, no sé, esto ya es tercero. Uy, qué bien. Qué bien se movió este chico, ¿eh? No, bueno, qué bien se movió por ahí, y bueno, ya tres, y pues los chicos de Haven, resucitan como el ave Fenix, muy bien jugado, qué bien se movió este chico, me dejó impresionado cómo se movió, ese, este, ese reaction que le hizo este chico en el sniper, pero bueno, lo dejó ciego, muy bien Haven, y ojalá que Haven recomponga, Erika, vamos a mandar unos cuantos champs a los, a los Haven, para que se animen aquí en el chat, y pues bueno, ya llegó, ya llegó viejo aquí a, oye, ese sniper, ya tiene el sniper, y pues vamos a ver, qué buenas granas, bueno, fue Warfield esa granada. No, ya, cuatro jugadores contra dos, lo veo muy difícil, al menos de que este optito, pues bueno, mate a su compañero, pues es difícil, mate a su gran, pero no, los chicos de RH, y si me le sacan esta primera partida, tres puntos para ellos, y tres rondas, dos rondas en contra, nada más, para los chicos de Haven. Pues bueno, muy bien, porque de todos modos, los chicos de Haven, lo hicieron bastante bien, y este, y caray, pero pues no, no les alcanza a los chicos de Haven, vamos a ponerle sus rondas, cinco a tres, y vamos a ver las tablas, para que ustedes vean, cómo van los chicos de Haven, vamos de manera temporal, Rutles está en primer lugar, Haven se va hasta la última posición, pero nos falta ver, qué es lo que van a hacer, los chicos de Chaotic Reaper, contra los chicos de Psychiatric Gaming, así es que todavía falta, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video, gracias gente, like y favoritos, comenten, adiós, bye bye, chao, chao, chao,